Hola, te damos la bienvenida a un nuevo módulo. En este nos vamos a centrar en la etapa EdTech. ¿Cómo incorporamos y potenciamos el uso de plataformas? ¿Cómo gestionamos la comunicación en ellas? Aspecto fundamental para las propuestas que integran tecnología. También te invitamos a conocer qué son las analíticas de aprendizaje y cómo las podemos incorporar como insumos para nuestra tarea docente. Te recordamos que es fundamental que puedas recorrer cada uno de los materiales de este módulo, que en la sección saber más podrás profundizar en tu tema de interés y que hay una actividad particularmente importante para la confección de nuestra hoja de ruta y de nuestro plan de diseño tecnopedagógico.